Hola gente guapa, elegante y de buen gusto y chiquense, me encontré un trabajo Pasé, lo vi y me parece un graffiti bastante chido con calidad Lo tengo que grabar un poquito de lado porque está el árbol Entonces nos deja ver, pero vean la calidad Entonces, bueno, ahora, cuando me bajo y dejo el carro y vengo aquí, me doy cuenta que, vamos a ver, vamos a ver Ah, ok, ok, fíjense, tiene que ver con este personaje Este personaje tiene esas rayas, entonces me hace pensar que es como de una barbería Entonces me vine para acá, vi de lejos el lugar Y resulta que es como una especie de una placita Ahorita está cerrada, dice Casa Desastre Casa Desastre Y aquí viene, dice, Juegos del Pipo Restaurante Ah, no, Jugosa de Pipo Casa Desastre Entonces alcanzo a ver allá como que venden ropa Eso me hace Entonces me imagino que son cuatro giros Es un restaurante, ahí está la casa, no sé De cada luchador me imagino que representa un Un, este, ¿cómo se llama? Un, este, un local de los que están adentro de este lugar Pero bueno, no es por eso que estoy grabando Solo que pues tiene sentido, me gusta porque es una publicidad usada con graffiti Para promocionar este lugar Entonces vamos a hablar tal cual del graffiti Pues vean La calidad es muy grandiosa Vean las sombras Vean el trabajo, cómo se ocupa aquí Los colores Vean un luchador O sea, trae un arete ¿Qué onda con eso? Nunca había visto algo así Se ve increíble Y aparte, cómo manejan los tonos en el arete Vean sus bíceps Aquí Increíble este El abdomen Azul Que simula la luz de aquí Está chido De este lado igual Miren ese como poder que tienen las manos Igual se refleja en la piel de este luchador Vean ahí Igual Esas flamillas bien increíbles Pero Lo que me gustó así de buena De este luchador Es el toaje que tiene ahí Está bien pasado de Me gustó demasiado Cómo se lleva a cabo Y bueno, pues sí Ahí hay una surah Unas rejas Este Acá como una surah Igual el trabajo de este cuate del barbero Este Igual tiene un tatuajillo ahí Cuando casi la misma técnica Pero Como ocupan la transparencia Aquí del fondo La pared es gris Y la ciudad solo está Ocupando Con sombras Y Algunas partes Este El claro oscuro Pero aprovechando el gris de la pared Para hacer esa ciudad Y Último trabajo final Aquí Esta hamburguesa bien lograda Bien locuchona Pero O sea Vaya Es pictóricamente hablando Está rico No el trabajo Buena técnica De En general De todo Bueno pues aquí Aquí se los dejo Cómo ven Qué les parece Entonces Pues Y bueno pues Justamente La semana pasada Habíamos grabado Otro trabajo De Ares Así que Pasen a ver De todos modos Va a aparecer el video Al final Para que lo vayan A checar Y pues Nos encontramos Este trabajo Súper grande Aquí Al parecer Son dos Son dos artistas De Ares Y Cisco Bueno Vamos a hablar Un poquito De Estos trabajones Cómo lo ven O sea Aparte La amplitud Del Del trabajo Todo La extensión Que hay Padre Este es un personaje Un gatillo ahí Como rudón Con Es una boina Una boina Y Los colores Bastante bien Y está agarrando Una Calaverita De azúcar Tradicionales Mexicanas Como ven Siempre les comento Que La porosidad De la De la pared Si genera Cierta dificultad Sin en cambio Este Tiene un buen Tiene buenos colores Sólidos Un buen relleno O sea No se pierde Por la porosidad Que ella Pedazos Sin grabar Pero vean El trabajo La combinación De colores Siempre les comento Esa parte pictórica De los trabajos Eso es lo que Les da mucha vida Bueno pues Aquí viene Esta otra parte Ahí está como Pues Partes amarillas Verdosas Pues bien es un verde ¿No? Con estos ojos Ahí Un tema Como una especie De momia Por el tema De las bandas Estos como Monstrillos Ahí No se Vean el ojo Vean las sombras Que tiene el ojo Wow Muy 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 De recuadas Muy bien Aquí este Gusanillo Igual Pero vean Toda la combinación Que tienen Los Perdón Es que Me encanta Como lo logran Y que Poderlos explicar Que ustedes Lo puedan valorar Desde esa perspectiva Pero vean aquí Las benditas Igual Las sombras sutiles Porque uno dice Bueno la venda es blanca Pero realmente No está siendo blanca Es como un gris Muy claro Que Acompañado Desde las luces Que donde hay Unas partes Por allá arriba Por ejemplo Que si se nota el blanco Y todo el cambio De las sombras Que hace que den La perspectiva Correcta Bueno pues Aquí está esta Primera parte Y viene con Este personaje De aquí Que también está Muy 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 Rifado Estos personajes Que Parece pues no sé Algo así como Un muerto Un zombie Tal vez No sé Con esta posición Totalmente Fuera de lo común Muy incómoda Ese fondo Con esas grietas Es este tema Voy a hablar un poquito Del fondo aquí Que tiene este punto Estas sombras Bueno estas luces Este juego Estas texturas Que se le dan A la pintura Como por ejemplo Como por ejemplo Estas de acá Que cuando uno ve Pues ve prácticamente Lo que llama la atención Pues son los personajes Grandes Pero al momento De que De que existen En esas texturas Te da un realce Mayor Al trabajo Igual O sea La combinación De colores Todo lo que tiene que ver Con la técnica De la pintura Pues está Muy bien Vamos a pasar A la parte De acá Igual No sé si Esta parte De la calavera Pues sea Tal cual La parte De Ares Porque Hemos visto Que Pues Ares Hace Esqueletos Y también Acá Porque aquí Pues está S-I-S-K-O No Siskoe No sé si Se está pronunciando Así Pero bueno En esta parte Que este artista Le toca trabajar Y él le mete Los cráneos Bueno La parte De los De los huesitos Y esta Este ciclista Pues tenga que ver Algo Bueno Más bien Ya se interprete Porque Ares Es el que trabaja Eso Y ahorita Vemos Este nuevo artista Que también Lo maneja Pero no sé Si era como La colaboración Con él O realmente Los dos hicieron Todo el trabajo O como estuvo O si le tocó Una parte a uno Y la otra Parte al otro Pero lo mismo O sea La combinación De las letras Las texturas Todo Cómo maneja La técnica Las pinturas Y también Quiero comentarles Que Conocí a Ares Justamente En uno De los primeros Vídeos Lo vi trabajando Y ahí Fue donde Empezamos Un poco A trabajar Lo vimos Lo vimos Ahí Haciendo la pintura Tenemos ahí El video Y bueno Pues aquí está Pues que les parece Bueno Pues vamos a llegar Al final De este video Espero que les guste Como siempre Les comento Pues yo ando Viajando En mi taxi De aeropuerto Que es este guapetón De aquí Cuando me encuentro Grafitis murales O arte urbano Elegantes Guapos Y de buena calidad Como estos Pues los quiero Compartir Con todos Ustedes No me queda Más que desearles Que lleguen Con bien a casa Que se cuiden Que respeten A los demás Que cumplan Las leyes viales Y que nos cuidemos Entre todos Así que Nos vemos Dentro de ocho días Y que la fuerza Los acompañe Yo soy Karel Bye Don't know I'm just dancing But at least I'm not dancing Alone Oh Oh Cause